Hola familia, una vez más la volvimos a hacer. En familia nos fuimos a la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia. Y bueno, de entrada esto me sorprendió muchísimo, un túnel por el cual nunca había cruzado, pues yo no voy casi a Cartagena. Y por ende, pues me sorprendió mucho, bastante largo. De hecho, escuché ruidos raros. No sé si tiene que ver por lo que está muy cerrado o es bastante largo, no sé. Me pareció un poco misterioso, pero me gustó. Aquí salimos y bueno, la primera parada la hicimos en este espectacular paisaje. Miren qué bonito el mar. Nos tomamos fotos, nos relajamos, nos divertimos un rato. Y bueno, aquí estábamos intentando subir la lomita por donde bajamos. Mi hijo tenía un poco de temor por los cangrejos, había muchos cangrejos. Hicimos el intento y lo hicimos nuevamente, pero ¿qué creen? No lo logramos. La verdad no pude y mucho menos con el peso de él y obviamente el mío, no lo ignoremos. Pero bueno, aquí ya habíamos llegado al centro. Empezamos a hacer este hermoso recorrido. Esta ciudad tiene muchísima diversidad. Es hermosa, llena de historia, súper divina. Hola gente, yo sé que para muchas personas, tal vez me entenderán, como hay muchas que sí se irán a los recuerdos, en los cuales en la parte de atrás tenemos lo que hoy en día es el éxito, pero anteriormente era lo que se llamaba el Magali París. Luego de eso pusieron otro centro comercial que se llamaba El Videro. Y hoy en día se llama El Éxito. Es una de las tiendas más famosas aquí en Cartagena. Por otro lado, bueno, ese sí se los dejaría para después, pero por otro lado hay una tienda que anteriormente había, se llamaba El Ley. Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba pequeñita, por lo que allá comprábamos mucho, lo que era las rabadillas de pollo, que era muy económica y era para lo que alcanzaba en ese entonces. Entonces este datico se los quería mostrar. Miren, qué bonito. Yo veo esto y me enamoro. Y bueno, empezamos a caminar, pero ¿qué creen? A mi pollito más pequeño le dio hambre y por suerte le gustó la pizza, porque aunque lo vean ahí gordito, es una odisea a la hora de comer. Pero se la comió toda. Dice que le dio cinco estrellas. Les digo la verdad, lo que acabamos de ver me encantó. Me encantan los talentos callejeros. Aquí ya empezamos a caminar. Estábamos viendo los coches, la gente paseada en las noches por las calles, que de hecho, miren, estaba sorprendida porque muchas fachadas de las casas se mantienen intactas desde esos años donde vinieron los españoles. O sea, es una cosa divina que yo me sorprendo como niña pequeña. Aquí llegamos a lo que es la torre del reloj. ¿Qué les quiero decir con esto? Aquí encontramos un reloj gigante, el cual siempre está brindando la hora. Siempre la gente está actualizada con la cuestión del tiempo. Así que si usted sale para allá y llega tarde a su casa, no vaya a decir que perdió la noción del tiempo porque aquí estamos actualizados todo a todo momento. Y bueno, nos tomamos fotos. Claro que sí, teníamos que llevar recuerditos. ¿Y qué les puedo contar? Aquí se reúne la gente a jugar, a tomar, a bailar, a comer, a divertirse. Aquí encontramos de todo un poco. Obviamente, la autoridad siempre está dando vueltas, revisando que todo esté en orden. La verdad, me parece muy espectacular y divertido. Aquí encontramos de todo. Recuerditos también si quieres llevarte, si no eres de aquí de Colombia. Manillas, vitrales, o sea, de todo. Alquilan patinetas también, las cuales puedes recorrer por cierto tiempo. Y bueno, aquí yo les estaba explicando un poco sobre lo que era la torre de reloj, pero bueno, ya se los dije. A ver, lo primero que vemos allá es puro coche turístico de policía, donde las personas se pueden alinear a una foto como que son policías. Y también está el reloj, que marca la hora y mueve cada rato. Y bueno, empezamos el recorrido porque yo realmente iba en búsqueda de esas calles estrechas que me encantan, pero había una en especial hasta que la encontramos. La calle de las banderas. Para iniciar, nos encontramos con nuestra bandera, obviamente de Colombia, y de ahí para adelante todas las banderas de nuestro lado. En esta calle vienen muchas personas de otros países a tomarse fotos, a sacar videos, porque es algo como muy curioso y se ve de hecho muy bonito. En esta parte me gustaría que me dejen en los comentarios su bandera, su país, la cual los representa, los estaré leyendo, obviamente, y respondiendo. Aquí nos tomamos muchas foticos, qué lindo se veía todo. Empezamos el recorrido y como les dije, talento callejero. Yo quedo encantada siempre que encuentro este tipo de cosas, este tipo de talento. Me encanta y admiro mucho porque digo, antes de ir a hacer cosas indebidas, prefieren ganarse la vida de alguna u otra manera, de la mejor manera. Miren todas las malabares que hacían, qué miedo, pero bueno, me parece divertido, espectacular, los admiro, y qué bueno que encuentren una forma de ganarse la vida de la mejor forma y sana posible. Aquí ya estaban recogiendo regalitos. Obviamente nosotros también le colaboramos. A mí me encanta apoyar esto. En este espacio también encontramos zonas de comida, zonas de diversión para los adultos, obviamente en familia, para los niños. Y nada, yo estaba enamorada y encantada de todo lo que veía y digo, ¿por qué de perdernos de todo esto? Aquí va la amiga, que es la que vende pañoletas, turbantes y demás, cada quien con su estilo. Y en últimas, pues nos sentamos en una de esas callecitas estrechas, la calle del Paragua, en este caso, a tomar piña colada, tojito, tojito, mojito, no sé. El caso es que nos divertimos mucho. Mi hijo pequeño pidió su gaseosa. Miren la calle de los Paragua, espectacular. se pasa bueno, un ambiente sano, familiar principalmente. Y bueno, gracias por acompañarnos hasta este momento. Bye.